Hola amigos, buenos días, bienvenidos a un programa más de Desayunando con nuestra dama de hierro. Querido Carlos. No, de hierro, de hierro. Hola Betty, ¿cómo estás? Hoy lo dijo correctamente. Nuestro abogado de hierro. Muy buenos días Carlos, Betty, a todo el auditorio, muy buenos días. Y el publicista de hierro. Sin duda, sin duda. Les tengo una noticia antes que nada. Pongan el slide Arturo. Soy traidor. Lástima que los diputados de Morena no me han puesto un cuadro. Entonces yo me lo puse. Así lo vi. Soy traidor. Ya, para que no me regañen. Soy como los diputados de oposición. Soy traidor a la patria porque no le voy a las chivas. Sí, muy bien, muy bien. Así que soy publicista. Que jamás se les olvide que soy un traidor a la patria. Pues tendrías que agregarnos a... A muchos mexicanos, este... A nosotros. No solamente a los senadores y a los diputados que votaron. Digo, a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. A muchos mexicanos que hemos estado en la batalla. Esta idea me la dio la gran comentarista Ibabel Arroyo. Porque ella fue la primera que publicó en Twitter. Yo también soy traidora. No como Chile Chipotle. Fíjate que hay... Ustedes son traidores o no, escríbanos y díganos cómo son traidores. Mira, ya hay un movimiento. Sí, claro. Yo soy 224. Y dice, si fuera legislador yo habría votado en contra de la ley de la industria eléctrica. No quiero un gobierno autocrático. No quiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Congreso sometidos a los caprichos de un tirano. No quiero que seamos gobernados por una caterva de incapaces de ejercer un pensamiento crítico. No quiero un gobierno que lejos de crear lo destruye todo. Por todo lo anterior, según las huestes de Morena, soy orgullosamente traidor a la patria. Si es estar en contra de un déspota como López Obrador, sí, yo también soy traidor a la patria. Pero por estar en contra de López Obrador. Pero por supuesto. Y por todo lo que hace y por todo lo que decide y por esta reforma eléctrica que él propuso. Bueno, nuestro público es traidor. Ya lo están llenando. A ver, tome aquí la imagen. Yo soy traidor. Soy traidor y anti-lover. Buenos días para todos. Saludos. Pero fíjate, ¿sabes qué es lo peor, Carlos? Bueno, ahorita lo comentábamos con Javier. Es que si había duda de que la cabeza de toda esta campaña de agresión en contra de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, si teníamos alguna duda quién era el autor intelectual, hoy lo confirmó él mismo. Hoy lo confirmó. Hoy aceptó ser López Obrador el instigador de esta campaña, que ojalá, ojalá, señor presidente, y no vaya a haber un asesinato, porque usted va a ser el responsable de esa agresión. Bien dicho. Bien dicho. Si te has por ley. Bueno, les tengo un aviso. Ven, Mario, por si me equivocan. Muchas gracias a este, ya nos hizo un donativo. ¿Quién? Aurelio Gómez, 19,99 dólares. Muchas gracias. A ver, Mario, ven por si me equivoco. Ya conocen a Mario de la Rosa, nuestro director general. Qué talentosísimo se le ocurren ideas. Gracias al público conocido. Esta es la idea. No, copias la idea. A ver, si quieren hacernos una pregunta en específico y que se las contestemos en específico, ya sea para Betty, Javier o yo, métanse, por favor, al Super Chat. O sea, se meten al chat, abajo hay una S, le aprietan y ahí dice Super Chat. Ahí nos pueden pagar desde cuánto hasta cuánto. 49 pesos hasta 12,999 pesos. ¿19? ¿19? ¿49? 49 pesos hasta 12,999. Lo que cada quien quiera y pueda. Y ustedes están obligados a contestar las preguntas que les hagan a través de esa vía del Super Chat. ¿Y tú nos vas a decir qué onda? Así es. En cuanto lleguen las preguntas, yo les voy a avisar para que las puedan contestar. Bueno, ¿y por qué se te ocurrió esto? Porque la gente quiere preguntarles cosas. Y a veces hay que atender al público. Entonces, tenemos que responderles. Y eso es una buena vida. Lo vamos a hacer. Ok. Bueno, ya que seguimos de pedinches, muchos no se han metido a navegar en la tienda. Ah. Incluido yo. Sí. Sí, eso sí me da coraje. Porque muchísimos de ustedes tuvieron, ¿cuándo están las tazas de no mames? Las playeras de no mames, las caricaturas de Betty Javier y de todo el talento de Atípical. Ahí está. Hay un surtido increíble, divertidísimo y no navegan en la tienda. ¿Cómo se llama la tienda? No me vean feo. No, no tengo por qué saber de memoria las chingaderas. Tienda.atipicaltv.com Tienda. Tienda.atipicaltv.com O se meten en YouTube, ahí dice tienda. ¿No? Este, Mario. Sí, también. En YouTube, ahí pueden ver todos los artículos. Sí, además dice ir a la tienda y ¡pum! Ok. Es muy fácil. Ya llegó el primero. Gracias. Ya llegó. Oye, en lo que leemos el primero, ¿cómo le fue a León ayer, Carlos? Fíjate, no lo pude ver. Yo ya no, voy nada más el primer tiempo. ¿Cómo acabaron, no sabes? Ocho expulsados. Sí, que acabaron con ocho hombres y un marcador de... Cero dos. ¿Contra quién? En América. Madres. Tú eres del Puebla, no mames. Ya lo sé, pero me burlo de ti, cabrón. Ah, no. O sea, eso no exime la capa. Yo ya tengo clarísimo, no llegamos a la liguilla. Somos, llevamos en 15 partidos 12 goles. O sea, no le metemos ni un gol al Tepeyac. ¡Qué barbaridad! No. Pues ya deberían de pensar en dedicarse a otra cosa. Fuimos campeones el año pasado y hace tres años campeones. Sí, no sé qué pasó. ¿Qué pasó entonces? Contratamos a dos jugadores uruguayos, perdón, de no mames. Bueno, sí mames. ¿Y luego? Nada, no vamos a llegar a la liguilla. ¡Qué barbaridad! Bueno, eso es una mala noticia. Nos ganó el San Luis en León. Nos ganó el Mazatlán en Mazatlán. Todo el mundo se burla de nosotros. Sí. Pero ¿qué tal mi Madrid? Ah, no, no, no. Eso sí, mis respetos, eh. Ya campeonamos. Ya campeonamos, ya. Gracias a Dios. Bueno, ya quiten lo de... Lo de... Soy traidor. Estuvo bueno de presiones. Sí, ya no somos... Bueno, ya. Ahí está, nuestra primera pregunta. Sí. Mi pregunta es... Saludos, los admiro. Mi pregunta... María Juárez. Hola, María Juárez. Muchas gracias por tu tostacho. Saludos. Los admiro. Mi pregunta es, ¿de dónde creen que va a sacar dinero ahora, que ya se le acabó? ¿Puede echar mano de las Afores, Betty? Pues yo creo que podría echar mano de lo que se le dé la gana. Finalmente. Es decir, y lo ha hecho a lo largo de estos tres años. Es decir, le ha quitado recursos. Lo mismo al gobierno. Ha cancelado fideicomisos. Le ha quitado dinero a las mujeres, a los jóvenes, a los niños con cáncer, a las mujeres enfermas. Es decir, y además ha manejado los recursos del presupuesto público con total opacidad. Entonces, por supuesto que podría ser con los Afores. Es decir, independientemente de lo que la ley diga algo distinto. Y es que la pregunta es muy pertinente porque al acabarse los fideicomisos, todos los otros fondos, los guardaditos, las reservas, los fondos de reserva que se habían creado en los gobiernos neoliberales que tanto odian. Bueno, aquí estoy viendo la primera plana hoy del financiero. Hasta 400 mil millones de pesos costará evitar el gasolinazo en 2022. ¿Qué significa esto? 400 mil millones de pesos que deja de recaudar el Estado mexicano con motivo del pago del IEPS, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al pagar la gasolina. O sea, supuestamente tú pagas gasolina como el IVA, ¿no? Y pagas un impuesto especial sobre producción y servicios. Para que no aumente más el precio de la gasolina, van a dejar de cobrar este impuesto para que entonces el precio se mantenga más o menos en esos veintitantos pesos. Pero entonces el Estado, contestando a María Juárez, el Estado deja de recaudar 400 mil millones de pesos. Entonces, sí es una pregunta muy pertinente porque además tú sigues de terco con tus pinches programas clientelares, con tus elefantes o mamuts blancos, que no sirven para maldita la cosa, te sigues comprometiendo y no vas a tener el dinero suficiente porque tampoco te quieres endeudar. Entonces, ¿de dónde, demonios, vas a sacar el mazare? Así es, Javier, y además falta otra cosa. Es decir, a ver, y vas a seguir con tus consultas de revocación de mandato. Así es, que no sirven para nada. Donde además no sabemos, fíjate, la parte más oscura de todo este proceso de esta consulta de revocación de mandato es que nadie sabe de dónde sacó el dinero para comprar los votos y para todo este acarreo y para todos estos espectaculares con los que tapizó el país. Yo hice cuentas en espectaculares. Calculé mil espectaculares en toda la República. O sea, conservadoramente. Conservadoramente. ¿Cuánto es eso? 45 mil pesos por cartelera. Es renta mensual. O sea, 45 kilos. A campañas políticas no vale precio del mercado si no le suben como un sesentón. Sí, como 60 kilos. Bueno, ¿y de dónde sacó la lana? Es decir, porque... Del pueblo. Dijo que lo donó precioso. A ver, a ver, a ver, por favor. Pues sí, está... A ver, imagínate que llega Beatriz Pagés. No sea malo. ¿Me puede dar el espectacular de allá arriba porque quiero poner cambios un chingón? Aquí de mi bolsa yo lo voy a pagar. A otro perro con ese hueso. ¿De veras? ¿Qué crees? Somos idiotas. Claro que lo sacaron de los gobiernos, de las arcas, de las haciendas, de los gobiernos estatales de Morena. Por supuesto. Oye, pero además, es decir, con esta fachada de organización ciudadana liderada y creada por exdiputados federales de Morena. De Morena. Es decir... Sí, una cosa llamada la jala, es que siga la democracia o no sé qué madres. Oye, Carlos, pero hay una cosa. A ver, a mí no me gustaría que dejáramos pasar este programa sin hacer una censura. Absoluta. Abierta en contra de la campaña que está encabezando el presidente de la República en contra de los diputados que votaron contra la reforma eléctrica. Absolutamente. ¿Esto sabes a qué se parece? Esto se parece a la noche de los cuchillos largos. Así es. Platícales, porque es un gran ejemplo. Sí, claro. Platícales, porque hay muchos que no lo conocen. Es el día en que Hitler ordena perseguir a los judíos, ¿verdad? Acusándolos de estar conspirando en contra de su gobierno. Entonces, es exactamente lo que está haciendo el Führer mexicano Andrés Manuel López Obrador con su otra Führer, Sheinbaum, que ayer precisamente dijo que se adhería a esta campaña. A ver, hay una cosa. Y Mario Delgado y Citlaly. A ver, claro. A ver, Javier, los que hemos sido legisladores sabemos una cosa que se llama la inviolabilidad parlamentaria. Por supuesto, prevista en la Constitución. Los senadores y diputados tienen el derecho a expresar con absoluta libertad sus opiniones y votar con absoluta libertad sin que alguien... No puede ser reconvenido. Claro. No puede ser reconvenido. Entonces, ¿de qué están hablando? Reconvenido. Es que nadie te puede reclamar. Claro. Y nadie tiene derecho. Como hizo la del Verde Ecologista, que se fue de... Ah, bueno, claro. Está en todo su derecho. Pero nadie tiene derecho, como están haciendo los mismos diputados de Morena que le están reclamando a los de la oposición que por qué votaron y los llaman traidores a la patria. No tienen derecho, ¿eh? Eso no tienen derecho. Es una inviolabilidad parlamentaria. Eso es correcto. Tienes derecho a tu libertad. Y está previsto en la Constitución. Está previsto en la Constitución. Entonces, quienes están violando la ley son ellos, ¿eh? Ni siquiera el presidente de la República tiene derecho a eso. Están cometiendo una falta prevista en el artículo 41 constitucional, pero luego también en la ley de instituciones y organizaciones electorales, que se llama calumnia en propaganda electoral. Dice, ¿se vale la propaganda electoral? Obviamente se vale la propaganda electoral en las campañas, en todo tipo de jornadas de esta naturaleza. Dice, pero lo que no se vale es que en esa... Propaganda electoral se calumnia a las personas. Y te define muy bien y te describe muy bien cuando estás cayendo en la calumnia. No como un delito que antes existía, la calumnia y la difamación, que ya no son delito. Por eso algunos se van por daño moral. Aquí sí es una falta electoral muy seria y muy grave. Calumnia en propaganda electoral. ¿Por qué? Porque tú estás diciéndole traidores a la patria a quienes con toda la legitimidad, como representantes populares, no solamente se manifestaron en contra de una iniciativa, sino que votaron en consecuencia. Por eso se llama parlamento, para parlare, para hablar, para discutir. Y por eso se llama oposición, porque no están del lado del gobierno, carajo, si no, no se llamarían oposición. Oye, pero yo tengo una duda, porque, por ejemplo, entiendo que el Partido Acción Nacional, el PAN, presentó unas denuncias ante la Fiscalía de Delitos Electorales por esta campaña. Pero no sé si esa sea la instancia correcta. ¿Por qué no ir a Derechos Humanos, por ejemplo? También van a Derechos Humanos. Es más, hoy... ¿Pero de dónde, con la piedra? No, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hoy anunció Mariana Gómez del Campo, que los legisladores del Grupo Parlamentario de la Comisión Nacional... Pero a ver, a ver... ¿Qué? A ver. Pero no vas a contestar lo de Betty. Una cosa es, los delitos cometidos en el proceso de revocación de mandato a cargo de servidores públicos y usando recursos públicos, ese es uno. Y otro es esto que ocurrió y que los están tildando de traidores a la patria en la discusión y votación de la reforma energética propuesta por el presidente de la República. Ahí la instancia es el INE y el Tribunal Electoral. No delitos, no la Fiscalía. No mamen. A ver, venga. No mamen. ¿Qué? ¿De qué sirve demandar a estos bestias si no pasa nada? ¿Ya viste lo que hizo una ministra? Así como no. Yasmín Esquivel. Pero todo vale madres. Platícales. Ahí les va. Esta sí no la manda. No mamen que la ley y las demandas y la chingada. Nadie vale madres aquí en este país. Pero hay que hacerlo, Carlos. Hay que hacerlo. Ya sabemos que les vale la ley. Bueno, lo de... Dime que les vale más. Les vale la ley. Pero hay que hacerlo porque tienes que sentar un precedente de esto. Es decir, esto tiene que dar testimonio ante la ley de que estos están incurriendo en una barbaridad. En una absoluta arbitrariedad. Ahí les va la historia. A ver. Como dice Carlos, ¿están sentados? Bueno. Pero platícales el antecedente porque no lo conocen. El antecedente fue que el INAI ordena a la Fiscalía General de la República que le entregue, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, le ordena a la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, finísima persona, que entregue toda la información relacionada con las indagatorias de Pío López Obrador por aquellos sobres amarillos que resultaron ser no moches, no tranzas, no robo, no corrupción, no delitos electorales, no. Aportaciones voluntarias para el movimiento de regeneración nacional. O sea, pinches tranzas. Bueno. Le ordena entonces a la Fiscalía General de la República que le entregue esa información al Instituto Nacional Electoral. La Fiscalía se inconforma con esa orden que le dan y va con sus amiguis de la corte. Y la esposa, la esposa de Riobó, del constructor favorito del régimen, de, ¿cómo se llama el primer nombre? Riobó, que se llama Yasmín Esquivel, que es ministra de la corte, concede una suspensión a la Fiscalía General de la República para evitar que le entregue toda la información al Instituto Nacional Electoral para que indaguen la posible comisión de un delito electoral. Pregunto. En el caso específico del hermano. Del hermano, de Pío López Obrador, recibiendo dinero en sobres amarillos. ¿Quién le pidió a quién para que pare en esto? La Fiscalía General de la República a la corte, otra vez. Ah, o sea. No entregar la investigación. El INAI le ordena. ¿A qué el INAI? A la Fiscalía. Yo soy. La fiscal, el fiscal. Yo soy. Objeta y dice, ni madre, yo no quiero entregar esto. Obviamente a petición del presidente, ¿no? Yo no quiero entregar esto. ¿Qué? Ve a la corte. ¿Y qué hacen en la corte? Le dan una suspensión. Ya no estás obligado. Por lo pronto, engarrote se me hay. Lo había pedido el INAI y entiendo que también el INE. No, él no. El que lo está solicitando es el INE. Es correcto. Porque es la autoridad en la materia. El INAI solamente es la que te dice, oye, tienes que entregarle la información, si no, no tienen con qué jugar. Entonces, por tratarse del hermano del señor presidente de la República, Pío, por eso simple y sencillamente. La fiscalía le pide a la corte, oye, ayúdame y dice, te otorgo una suspensión y entonces ya no tienes que entregar tu fiscalía, la información de Pío López Obrador al Instituto Nacional Electoral para que indaguen si hubo efectivamente un delito electoral. Ok, esta es otra del fiscal entonces. Sí, claro. Pero también es otra de la corte. De la corte, de los dos. Porque aquí, fíjate, Carlos, es decir, este punto nos está confirmando el papel tan trágico, tan lamentable que está asumiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento. Hace algunos días estaba escuchando a un gran constitucionalista hablar de un concepto que tú debes de conocer muy bien y que ahorita lo explicamos o que lo explique Javier, que es la desconstitucionalización. Es decir, estamos en un momento, Carlos, en que ni siquiera la misma corte está cumpliendo con su papel de garantizar el cumplimiento de la Constitución. Son los mismos ministros los que están encargados de violar la ley, de atentar en contra de la Constitución. A ver, ¿en qué papel, en qué país estamos? A ver. Así es. Entonces, la respuesta de López Obrador mañana en la mañana, supongo, será, yo no sé nada, es el pedo de la corte. Y veamos lo que hizo. Bueno, ¿viste ayer otra vez? Salió Arturo Saldívar a dar una conferencia de prensa. Nada más quiero hacer una aclaración, porque dije que fue el INAI el que le solicitó a la Fiscalía General de la República. No, quien le solicita a la Fiscalía General de la República fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el que le solicita a la Fiscalía que le entregue la información al Instituto Nacional Electoral. Todavía más grave, porque es el Tribunal Electoral. Y es una ministra de la Corte la que suspende todo esto. Lo que decía ahora mismo Beatriz sobre, ayer sale muy digno el presidente de la Corte, pero muy ofendido. ¿Por qué? ¿Por qué se meten conmigo y que la chingada sí cada quien es el responsable de sus votos y de sus dichos y de sus cosas? Dice, ni niñera ni alquimista revira Saldívar y defiende votaciones sobre la ley de la industria eléctrica. ¿Cómo que ni niñera ni alquimista? O sea, ¿este es el presidente de la Corte? Sí. Sí. Cuando, cuando, obviamente hubo ocho votos, hubo un momento en que hubo ocho votos por la inconstitucionalidad de esa ley en el artículo cuarto, fracción sexta, y en el artículo veintiséis. Y ayer que se vio el asunto en cincuenta y dos segundos, antier, en cincuenta y dos segundos, Saldívar dijo, ¿tú verdad que votaste en ese sentido? ¿Tú también? ¿Alguna cosa que decir? ¿Algo que decir? Iba a decir algo, Luis María Aguilar. Ya, usted caese la boca. Este, ya, a la chingada. Se mantiene el acta como en sus términos. Oye, pero además hay otra cosa. Defendió la metodología de la votación. Sí, sí. Pero, por el otro lado, seguramente escucharon una declaración de un exconsejero o un exsecretario de actas, o como se le denomina, que dijo que, bueno, que la forma como se votó la ley de la industria eléctrica es absolutamente inusual. Sí, es atípico. Porque no debe de ser por argumentos, sino que debe de ser por artículo. Ah, bueno. Ah, ya, 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 ya. Fue un artículo maravilloso y le mando un saludo desde aquí a Gabriel Contreras, ex presidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ajá. Y trabajó en la consejería jurídica de la presidencia. Es un cuate súper fregón, abogado de la libre derecho. Escribió un artículo para la revista Nexus, que decía algo así como la industria eléctrica y el ábaco de la corte, o algo así. Pero estaba diciendo, a ver, lo que tienen que ver en una acción de inconstitucionalidad los ministros de la corte, como Tribunal Constitucional Supremo, es si una norma se aparta o no del texto constitucional. Se tiene que ver simplemente eso. Se tiene que salvaguardar la Constitución en letra y espíritu, no los argumentos. Tú no computas argumentos. Tú computas si esta norma se aparta o se apega. Si es constitucional o inconstitucional. Es lo que debieron de ver. Punto. Punto. Y lo que hicieron aquí estos mañosos fue hacer el cómputo sobre la argumentación y no sobre la naturaleza misma de la norma. A ver, les tengo una pregunta que hoy leí en la mañana. Creo que López Obrador lo dijo ayer, porque salió hoy en la mañana, que no sé qué de los que generan energía, si siguen haciéndoles, los meten a la cárcel, coma, y que se pongan de acuerdo con sus abogados corporativos, porque ya no pueden hacer lo que estaban haciendo. ¿Lo puedes explicar? Sí, lo puedo explicar. Porque no entendí. Como que otra vez, ya amenazó con cárcel. Pero mira, antes de que Javier nos entre a la parte legal, yo te voy a decir una cosa. A mí me pareció esa declaración absolutamente esquizofrénica. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Ahora estás pidiendo reunirte con los empresarios especializados en el tema eléctrico? ¿Por qué no te reuniste con ellos antes? Sí, claro. A ver, si estás buscando ahora acuerdos, ¿por qué entonces estuviste tan obsesionado en aprobar una ley que ya dijimos, se encargó el señor Saldívar de que fuera constitucional cuando no lo es? Y ahora les estás pidiendo a estos empresarios reunirse para acordar, ¿qué? Eso no sería querido. Y bajo amenaza. Es decir, para que veamos simplemente el estilo de gobierno que tiene este presidente. ¿No? Te obliga. Aquí está. A ver. Aquí está. Frena el autoabasto y amaga con cárcel. O sea, lo que hizo este presidente, esta es la primera plana del Reforma hoy, las ocho columnas. Lo que está haciendo el presidente, es decir, como ya en la corte se confirmó que es legal mi ley de la industria eléctrica, lo cual es falso, siete de once minutos aún en este cómputo balín que estamos hablando, siete se pronunciaron por la inconstitucionalidad. ¿Y eso qué significa? Pues que es inconstitucional esa pinche ley. Una cosa es que no la haya expulsado del orden jurídico la corte porque necesitabas ocho votos, que es un poco la discusión que hemos tenido tantas veces, que si no bastaría con una mayoría simple de seis contra cinco para expulsarla del orden jurídico nacional. Sí, lo que estás diciendo es que está amagando con cárcel con una ley inconstitucional. Así es, porque todos estos a los que está invitando a platicar y amenazando, lo que tienen que hacer no es... A ver, les doy un consejo, como abogado y como político, no se vayan a sentar con este hombre. Ah, porque ya oí aquí al Nalgas Prontas este de Paco Cervantes diciendo rápidamente, no, sí, cómo no, nos vamos a sentar con el señor presidente en términos de cordialidad y con el secretario de Gobernación cuando quieran. Oigan, levanten la voz, exijan lo que les corresponde. Está diciendo, pero fíjate a quién está amenazando, a las generadoras de autoabastecimiento. Exacto. Y está diciendo, los invito a sentarse una vez, si no quieren, antes de que inicie yo, con denuncias de carácter penal. ¿Cuál es el delito, presidente? Oye, pero demás empresas... No, yo quiero saber cuál es el delito. Oye, pero demás empresas extranjeras. Por eso, exacto, extranjeras y nacionales. Que no tendrían absolutamente ninguna necesidad de venir a aceptar las amenazas de este cuate. No tienen por qué, no hay delito que perseguir. Esa ley, lo que hay que hacer es presentar amparos en contra de ella, inundar de amparos los juzgados de distrito en este país, porque los argumentos de los ministros, de la mayoría de los ministros de la Corte fue, es inconstitucional, simplemente sigan sus argumentos, presenten amparos en consecuencias y no les van a hacer nada y van a seguir operando. Pero este presidente ya es un dictador, no puede decir, te amenazo con cárcel, cabrón. ¿Cómo es esto? Sí, ya se volvió medio loquín. Pero, pero, ¿por qué medio? Oye, pero además, fíjate una cosa, todo esto de la, tanto la ley de la industria eléctrica como la misma reforma eléctrica todavía va a dar, en términos políticos, mucho que dar. Fíjate lo que ayer declaró John Ackerman, o ayer o ayer, Ackerman. Otra maravilla. Dice que los traidores a la patria son Mario Delgado y Citlaly Hernández. Es decir, esta cosa de la, el fracaso de la ley, el fracaso de la ley eléctrica, lo que está provocando es un terremoto adentro de Morena. Fíjate, fíjate nada más, ¿eh? Así es, sí. Porque ahora resulta que están utilizando este fracaso gente como Ackerman y todo este grupo con su esposa Irma Eréndira Sandoval y otros los están utilizando para provocar la renuncia de Mario Delgado como dirigente de Morena, porque ellos quieren la dirigencia. Entonces, bueno, estamos ante una pachanga muy interesante. Y hoy quiero decirles lo que dijo. Pero espérate, John Ackerman, no mames, yo no acepto en el equipo de traidores a Mario Delgado y a la Gordis, no. ¿No los aceptas en el equipo de traidores? No, en mi equipo de traidores no. Ah, ok. Mira lo que dijo hoy el presidente por si tenían duda. Ahora, sostiene, el presidente, que señalar a legisladores de oposición de traidores a la patria no está mal. Dice, mi labor es de predicador. Repito. ¿Quién dijo eso? El presidente de la República, Andrés Manuel López Oro. Sí, preacher, predicador. Se los dije, es como un cura de pueblo, pero chafa. Sí. No, dice, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ok, vamos a llamarlas por su nombre. Es usted un dictador. Y además incompetente e indolente. Porque no sirve para nada. Mira, ¿y sabes una cosa? Ah, y dice, fíjate, fíjate nada más con qué remata. No hay polarización en el país. No. Simplemente están molestos los que ya perdieron sus privilegios. Oye, pues mira, está como... ¿De qué estamos hablando? Y bueno, pues es lo mismo... No está hablando. Es lo que mismo, que dice Mario Delgado. Digo, porque Mario Delgado no es más que un reproductor de lo que dice el presidente. Ayer Mario Delgado también dijo, no es que piensen distinto, es que son traidores. Entonces, todo aquel que piense distinto es un traidor. Pero ahí te va. A ver. Sergio Sarmiento. Buenísimo. Lo invitó a su programa Mario Delgado y le dice, oye Mario, yo el jueves previo a la elección escribí que estoy en contra de esa reforma. Soy traidor, le dice Mario Delgado. No, tú no. Ajá, hay excepciones. ¿Por qué? Si yo estoy en contra, ¿por qué no soy traidor? Bueno, pero realmente estamos hablando de los diputados. No, hablaste de todos los mexicanos que no están de acuerdo, son traidores. Y están llegando algo muy grave de lo que comentabas, Beatriz. Y lo dijo, y hoy yo escuchaba en la mañana, de una entrevista ayer a Miguel Ángel Osorio Ochoa, el senador, que le hicieron allá en el Senado de la República. Que, por cierto, ayer fue el día de Zacatito para el Conejo. Entonces, toda esa zona de Zacatito para el Conejo. Le falta barrio aquí a Carlos Salomón. Nos falta, nos falta. Fue el día mundial de la cannabis, hombre. Ah, claro. Presta, cárcel. Que bloquearon ayer. Entonces, bloquearon todo Reforma. Ahí está ya afuera una plaza Luis Paster y la madre. Y ahí se juntan todos los, ¿no? Y ahí comercializan y venden y ahí le están dando su llegue. Entonces, ahí andaba Miguel Ángel Osorio en el Senado. Y le preguntan, ¿qué opina usted de esto? Y dijo, me parece gravísimo lo que están haciendo. Y dijo, y hago responsable a Mario Delgado de lo que pueda pasarle a cualquier legislador, a él, a su persona y a su familia. Ya fueron a vandalizar casas de vinculación o de... Sí, 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 sí. De los diputados, ves que tienes naturalmente una casa para que puedan venir a hacer gestión. Los ciudadanos, etc. Los que no viven en México. Ya empezaron a llegar a esos. Incluso empezaron a subir, haz de cuenta, foto. Lili Telles, además decían, Lili Telles, ¿por qué no votas? Pues, ¿por qué senadora, pendejo? Y esto fue de diputados, ¿no? Bueno, es que de veras. Si la ignorancia doliera estarían en un grito, me cae. Bueno, y entonces ya están poniendo el nombre, su teléfono, la dirección. Gravísimo esto, ¿eh? Sí, 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 claro. Porque en estas dos locos nada más. Por eso insistimos, Javier. Es decir, si hay un grave atentado en contra de un diputado o una diputada, el responsable intelectual se va a llamar Andrés Manuel López Obrador. Totalmente. Tenemos, María Juárez, otra vez nos dona 50 pesos. Métanle un poco de lana y pregúntenos, porfa. Pues, está bien, 50 pesos. Gracias. No, pero María, eso otra vez, María Juárez. Este, creo que en la última instancia López quiere armar una revuelta y teniendo el ejército y crimen de su lado. No dudes. Pues, a lo mejor así busca su permanencia, Betty. No lo dudes. Es decir, ese voto duro que tiene y que afortunadamente es cada vez menos porque se dejó ver en la revocación de mandato. Pero seguramente los utilizaría y los movilizaría precisamente para provocar una revuelta para desestabilizar al país, sobre todo cercano al 24, para alterar la sucesión presidencial. Es capaz de eso. Por eso te decía que a mí me parece que el Tribunal Electoral tiene ahorita una obligación muy importante, no para efectos de la actualidad, sino del 24. Si no saca tarjetas amarillas y rojas por lo ocurrido en la revocación de mandato, por los delitos electorales, por todo lo que se hizo, por el abuso del ejercicio del poder y el uso de recursos públicos para la movilización, para la promoción, la propaganda de ese ejercicio de revocación de mandato, esto fue un laboratorio de lo que son capaces de hacer en el 24, pero como bien dice nuestra portante, utilizando ya la fuerza del ejército y desde luego la fuerza de la delincuencia organizada, que están muy de la mano. Entonces, es muy peligroso lo que estamos viendo. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Pero también hay una cosa que decir. ¿Sabes quiénes son los principales traidores a sí mismos? Ellos. Ellos. Ellos se traicionan a sí mismos porque ellos se han presentado ante el pueblo de México como demócratas, como defensores de los derechos humanos, de las libertades y ellos son los primeros en traicionar todos estos principios. Mira, cuando se elaboró la constitución de la Ciudad de México, fue precisamente Morena la que estuvo redactando toda la Carta de Derechos de la Ciudad de México. Es el articulado más grande dentro del texto constitucional de la Ciudad de México y ellos estuvieron a cargo de estar defendiendo la integridad, la libertad y ahora son ellos los que se lo traicionan. A ver, no te compliques. Hagan memoria. ¿Quién era el delegado del INE por parte del PRD? ¿Cuándo? Hace 10 años más, no más de 10 años. ¿Quién era? Un señor que se llama Mario Delgado y que estaba de acuerdo en todo. Sí, claro. Y ahora no está. Es un pendejo. Yo ya llegué a esa conclusión. Muy perverso. Muy perverso. Muy perverso. ¿Será que nos admita, nos acepte Ricardo Monreal que venga a este desayuno? Porque ha sido la única voz moderada. La única voz moderada. El único normal. Oye, la única voz moderada. Yo lo estuve escuchando. ¿Sabes que ayer fue? Ahorita lo venía escuchando en una entrevista con Sergio y Lupita. ¿A quién? A Ricardo. A Ricardo Monreal. Muy bien. Y venía platicando que fue a visitar al Bronco. Que también eso habla de una nobleza y de una generosidad. Porque cuando estás con el poder y todo el mundo te está alabando y acompañando y echándote porras y que qué guapo eres y la madre. Y estás en la cárcel y todo el mundo se hace pendejo. Bueno, pues resulta que fue a verlo a la cárcel y dice, se portó muy bien la autoridad Samuel García y dice, a diferencia de Cuitláhuac, que no me dejan ver desde hace no sé cuántos días a del Río Virgen. Pero bueno, él dijo, falló lo de la energía eléctrica por falta de operación política, de tolerancia, de escuchar a los demás. Hay que moderarnos. Entonces, claro, que ese llamado a la responsabilidad y a la tolerancia que hace Monreal, pues choca abiertamente con el fanatismo de la mayoría de los de Morena. ¿Por qué creen que regresa Citlaly Hernández al Senado de la República? ¿Por qué? Pues, ¿cómo para qué? Para decirle a Monreal, quítate. ¿Sabes cuántas comisiones, a cuántas comisiones las escribieron? A siete. Ah, caramba. A ella. Ah, sí, señor. O sea, nada más se reincorporó y dijo, órale. Y empezaron a darle las comisiones, las más importantes y tal. ¿Qué es lo que están haciendo? Es, o sea, bajita la mano, un golpe de Estado dentro de Morena para que ella se quede al frente del grupo parlamentario y le digan a Monreal con permiso. Yo creo que Monreal lo que va a hacer, yo no soy pitonizo, pero creo que lo que va a ocurrir se va a ir por su propio pie. El Senado de la República. Pues hay que llamarlo. Hay que invitarlo, Carlos. A ver, a ver, a ver que nos platique, a ver qué. Además, les voy a decir al público y a ustedes, porque todavía no lo saben ni a ti, Mario. Hemos hablado mucho de hacer el especial del Estado de Derecho, un maratón. O sea, para que su majestad conduzca el programa las tres horas y media. Tenemos que esperar que nos diga si es martes o jueves en vivo. Y su majestad también nos tiene que decir, porque usted también va a conducir el desmadre del Estado de Derecho, conmigo también, qué día se quedan tres horas y media, porque vamos a invitar a verdaderos constitucionalistas y abogados y a un ministro que vamos a tratar de conseguir el retiro. Ah, José Ramón Cosío. Él está ahorita con Carmen Aristegui, yo hablé con él. Ah, ok. Y parece que tiene contrato de exclusividad con ella. Sí, entonces no puede venir. Pero creo que el ministro Góngora. ¿Góngora Pimentel? Sí. ¿Estás seguro? No. No, no lo... Mejor invitemos a Fernando Franco, el que acaba de dejar... Ah, órale, ¿tú lo conoces? Claro, fue mi maestro en la escuela libre de... Órale, con él lo invitás. Claro, Fernando Franco. Y también viene otra gran ministra, Olga Cordero. No, no, ya, ya. Vamos a un corte, no se vayan, regresamos con los goles de América. Oye, este es un programa decente. ¿Qué pasó? Fatia Espinosa, mil gracias por tu donación de 129 pesos. Te mandamos los tres un beso. Pero fíjate lo que dice, me caen súper, estoy desesperada porque esta cuarta de quinta se vayan. Por favor, no paren de denunciar, los quiero. Oiga, ¿y qué les parece... Gracias, mi amor. ¿Qué les parece esta invitación que hizo el presidente López Obrador a los ambientalistas, a los actores, cantantes que han estado defendiendo la selva y el medio ambiente? Lo mandaron a la chingada. No, 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 no. Sí, dijeron, no vamos. No, 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 no. No, no vamos a los pibes, venga usted a la calle. Claro, 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 que eso es... Venga usted aquí a la... Que eso es muy correcto. A la selva. Le contestaron muy bien. Que eso es muy correcto, digo, porque pues esto no es un asunto burocrático, es un asunto de estar ahí y que pueda el presidente, como hoy en la mañana escuché a Derbez decirlo, pues que se reúna con los expertos. Los expertos del Tren Maya que se reúnan con los verdaderos expertos ambientalistas para saber el tamaño del daño que le están infringiendo a la selva y al medio ambiente. Yo creo que fue muy sensata esa posición. Por supuesto. No, no vamos a los pibes porque no sirve de nada, porque ni el presidente es experto ni nosotros lo somos. Así es. Entonces vamos a donde están los expertos, ahí mismo in situ y que nos expliquen. Por supuesto. Pero entonces, ahora sí estamos llamando al diálogo cuando hace dos semanas no los bajaba de pirurris y de vendidos y de hipócritas y de vendepatrias. ¿Te das cuenta la mecánica? Sí, ya lo vi. Lo mismo que hace con los empresarios. Lo mismo que hace con los empresarios. Primero aprueba una ley inconstitucional y luego los amaga con cárcel, los amenaza con cárcel y lo mismo hace con el tema del medio ambiente. Primero los insulta y después, a ver, porque su hijo, el hijo menor del presidente, le llamó la atención de qué es lo que estaba pasando ahí con la selva y el Tren Maya y eso es lo que él dice que le llamó a cuentas, lo que lo hizo llamar a los ambientalistas. Ahí está, pero bueno. Bueno. Alguien nos escribió que si compra de la tienda, se lo mandan a Estados Unidos. Sí, a Estados Unidos, a Tokio, a Madrid, a Misa, a Ileana, a donde quiera. Oye, fíjate, dos notas en materia de seguridad que quiero que escuchen. Porque... Ayer dieron cifras. Exactamente. A ver. Ahí les va la primera. Y dicho por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez. En marzo repuntan homicidios y robos. ¿Sí? Reiteró que los homicidios mantienen una tendencia a la baja al hacer una comparativa a modo. La actualización de la incidencia delictiva muestra que en marzo, dos mil seiscientas cincuenta y siete víctimas de ese delito impliquen un repunte de más del diecisiete por ciento respecto de febrero. Y ahora escuchen esto que es aterrador por cuanto hace a las mujeres. Desaparecen setecientas cuarenta y ocho mujeres desde enero. Repito la cifra. Setecientas cuarenta y ocho mujeres desde enero. Promedio, seis punto dos diarias. ¿Informa quién? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Presidente de la República, le pregunto. ¿Tiene usted otros datos? Ahora ya entienden por qué dice lo que dicen las mañaneras. O sea, ya lo entienden. Son distractores. Exacto. Eso es la mañanera. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la política de seguridad en este país, en este gobierno? ¿Cuál es? Es decir, los abrazos y no balazos. Ese es el resultado. No, pero perdón, perdón. También están equivocadas. Bueno, ¿por eso? El señor presidente todas las mañanas, a las siete de la mañana, se junta con su gabinete de seguridad. A lo que sirve. ¿Dónde tomar café y comer galletas? No, de veras, yo no hay un dicho popular que reza. No por mucho madrugar se hacen menos pendejadas. No sé si estamos todos... Eso hay que inscribirlo en letras de oro. Antonio de la Rosa, mil gracias por tus 500 pesos. Haznos la pregunta, además de la donación, por favor. Sofía Arriola, muchas gracias por tus 50 pesos. Saludos, los admiro. Espérate, digo, ya están pagando, güey. Saludos, los admiro. Sigan así. Mi pregunta, ¿qué hay de cierto que Delfina se va? Ojalá. Ojalá, pero no. Pero no creo que sea tan buena noticia esa. Hoy leí la nota en El Financiero Temprano y eso parece que le estaban mandando, pero ya para... Porque se va como precandidata. Para precandidata. Exacto, como precandidata al Estado de México. Pero imagínate nada más que una delincuente electoral... Sea candidata. Sea candidata, ojalá. Ojalá sea porque la campaña va a estar re fácil. Sí. Usted es una delincuente electoral. Otra cosa, a mí me parecería mucho más grave, me parecería mucho más grave que una persona de esa categoría sea secretaria de Educación Pública. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Porque candidatos con interrogación hay muchos, ya ha habido muchos, pero al frente de un ministerio de Educación, con esos antecedentes y con esa moral, a mí me parece... Pero cruza los dedos que así sea. Ah, no, bueno. Entonces, claro. A ver, yo tengo un slide, por favor, Arturo, de la economía. Es muy brillante porque estamos en segundo lugar mundial. El pedo es que es de abajo para arriba. Según datos publicados hoy por el Fondo Monetario Internacional, ojo, Fondo Monetario Internacional, porque el presidente va a decir que el fondo es una mamada, pero en fin. Así. Entre 50 países, escuchen esto, por favor, México ocupa la posición 49 en crecimiento acumulado entre 2018 y el estimado para 2022. O sea, 49 en lugar de 50, con menos 2%. El último lugar de esta tabla es Rusia. ¿Ya ven por qué hace las mañaneras? ¿Ya lo entienden? Todo esto lo esconde y por eso a Típica le está, con el éxito que tiene, porque nosotros hacemos nuestras mañaneras diciendo la verdad. ¿Sabes qué, Carlos? Las mañaneras son un centro de manipulación y adoctrinamiento. Exactamente. Es exactamente eso. No es información ni rendición de cuentas. No, no es manipulación y adoctrinamiento a ese... Pero aquí lo interesante del caso es que creo que no están siendo tan efectivas las mañaneras. No, no están. Porque eso lo vimos, repito, eso lo vimos en los resultados de la consulta de revocación de mandato. Sí, exacto. Donde ya no hay 30 millones. No. Hay 15 y pagados. Y pagados. Acarreados. Yo vi ratings. A ver. De televisión abierta. ¿Y qué ocupa eso? Nada, cero. Ya estamos aburridos. A ver, bueno, tú que eres mercadólogo. Los periódicos y los medios masivos son los que replican lo de la mañanera. Eso es lo que hace que su mañanera sea famosa. Pues sí. Pero en las mañanas no tiene rating. Bueno, imagínate qué ocurriría si que alguien nos hiciera caso a este llamado que hemos hecho muchas veces, que ya dejen de dar cobertura a esa cosa, ¿no? No, me lo no sé. Ay, Beatriz. Bueno, ahora que también... Ay, Beatriz. Huban tiene una publicación en la cual aparece México en el índice de percepción de corrupción en el cuarto lugar a nivel mundial, de los cuatro países más corruptos en el mundo. La respuesta del presidente, para variar, fue, eso es politiquería. O sea, todo lo que no le conviene, todos los indicadores, es politiquería. ¿De veras? ¿Esos indicadores son de politiquería? Lo que también informa el INEGI sobre las ciudades más inseguras del país también es politiquería. Lo que dice aquí, fíjate nada más, el indicador oportuno de avance de la actividad económica señala un 0.4% en marzo tras alto de 2.8% en febrero. La economía mexicana apunta a una desaceleración ante la debilidad de sector servicios que tropezó tras 12 meses consecutivos de expansión. El FMI, el FMI, el FMI, lo que ya dijiste, ajusta expectativas para México al 2%. México enfrenta estanflación. ¿Qué es la estanflación? Inflación sin crecimiento económico. Esto es el Instituto de Finanzas Internacionales. IMEF es inminente entrar en recesión. Claro. Recesión que es tres trimestres consecutivos sin crecimiento económico o con crecimiento económico negativo. Pónganlo como quieran. Lo que les quiero transmitir es que no se vayan con los distractores del presidente. ¿Sabes hoy quién dijo? No. Que va a reabrir la investigación del caso, no me lo vas a creer. ¿Cuál? Aguas Blancas. Va, vaya, va. O sea, de 1995, cabrón. Oye, ya no encuentra cómo desviar la atención, ¿eh? Ya no encuentra la manera. Lo que está grave... ¿Por qué no robamos el tema del Cerro de las Campanas, ahora que están ustedes en la onda aquí? Lo que está grueso, ¿sabes qué es? Puta madre. A ver. Que tomaron la decisión de echarle toda la culpa al pasado. Así es. Y viven en el pasado. Es que es lo que es increíble. El resentimiento de Titina. Es... Está grueso. El resentimiento de Mario Delgado. Sí, sí, sí. De la Gordis. ¿Sabes lo que dijo la Gordis? Una vez en el Senado. Yo no me voy a expresar así porque eso sí es misógeno. ¿Se acuerdan de lo que decía? No, es cierto, es muy cariñoso. No, señor. Ok, ¿sabes lo que dijo Citlaly Hernández? Ah, ahora sí. ¿Sabes lo que dijo en el Senado? A ver. Nos tienen muertos de hambre. Los gobiernos neoliberales nos tienen muertos de hambre desde hace 70 años. Creo que es la menos indicada para decirlo. ¿Qué es lo que dice? Ya, ya, ya. Pero, este... A ver, ¿se acuerdan lo que decía...? Es neta, carajo, así lo dijo. ¿Se acuerdan lo que decía Angela Merkel? Decía, estar responsabilizando al pasado no solamente es inútil, sino es una irresponsabilidad. Es correcto. Cuando se asume un cargo, se asume porque hay la promesa y el compromiso de resolver los problemas, cosa que no ha hecho este gobierno. Y seguramente llegarás al final del sexenio responsabilizando a los sexenios de lo que no pudo hacer. Y la campaña de la candidata, que no va a ser candidata, va a ser echándole todavía la culpa, porque él va a ser candidato, obviamente. Sigue siendo candidato. Sigue siendo candidato. Sigue siendo candidato. Él va a seguir echándole la culpa. Sí, claro. Sí. Qué fácil, ¿no? Lavarte las manos para justificar tu ineptitud, ¿no? Oye, hablando de ineptitud, porque yo creo que no lo abordamos suficientemente, ya que pasó también por el Senado de la República. Qué divertido programa. Sí, está todo mal. Porque ya también, el martes, los senadores aprobaron, bueno, la mayoría de Morena y Aliados aprobaron esta reformas a la ley minera en materia de litio, ¿no? Litio. Bueno. Eso es lo máximo. No, es una chulada. ¿Qué es una chulada de la ley o no? Vamos a nacionalizar. Lo nacionalizado. El litio. El litio será de todos los mexicanos. ¡Bravo, huevo! ¡Qué puta! Ni qué López Mateos, ni qué la chica. No, no, no. Esto es patriotismo, ¿no? Como esos traidores. Qué bueno. Señores, el artículo 27 ya lo dice constitucional. Todos los minerales son de la nación mexicana. ¡Ah, carajo! ¿Incluido el litio? Incluido el litio. Bueno, pero vamos a garantizar que no va a haber concesiones, que todo esto va a ser un monopolio del Estado mexicano a través de un organismo creado por el Ejecutivo y que no se va a permitir a los particulares su explotación, exploración, aprovechamiento, bla, bla, bla. ¡Bravo, qué chingón! Señores, el artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios públicos y privados. Y solamente las excepciones que hay, dice, como el Banco Central pueden ser, o la energía nuclear. El litio no está considerado como un monopolio de Estado. Luego, su ley es inconstitucional. No, pero yo te... Muchas gracias. Yo te sigo. Pero, pero, ¿vieron cómo le quieren poner a la empresa? ¡Ah, sí! ¡Am litio! ¡Am litio! ¡Am litio! ¡Am litio! No, ya me doy. ¿Me cae que le ponen a Am litio así? Bueno, que... No, no, no se la van a tragar. Oye, pero quien debería de quejarse... ¡Le prometo! Quien debería de quejarse es Alejandro Moreno. ¡Alejandro Moreno! Sí. Sí. ¡Am litio! ¡Alejito, claro! Oye, que hay que reconocerle a que estuvo aquí con nosotros... Pero déjame terminar. Sí, sí, sí. A ver, tu tema del litio. Sí, sí. Ahí les va. A ver. Esto lo dijo un experto, lo dijo Gonzalo... Gonzalo Monroy. ...con Tere Vale. Ahí les va. Lo que dijo Gavir es perfecto. Ahí les va. Hay tres tipos de litio. Ah, sí. El litio uno. Es no sé qué de no sé qué, pero es relativamente fácil sacarlo y procesarlo. Cinco años para hacer lo que les acabo de platicar. Con un costo macro bestial. El dos. Es un poquito más complicado que el uno, pero tiene la misma calidad del litio que del uno. También procesar los cinco o seis años. Con una fábrica y maquinaria y exploración impresionante. Litio tres. Es el nuestro. ¿Ok? El litio tres está impregnado durísimo a las rocas. A las rocas. Combinado con otros. Los minerales. Es un desmadre. Entonces, ahí no te llevas seis años a procesarlo, sino doce. Con un costo macro bestial que, por supuesto, el gobierno no tiene. No tiene. Y el presidente dice, no, y vamos a abrir un instituto y construir. Sí, sí. No sabe ni lo que dice. Mira, mira. No sabe lo que dice. Mira estas ocho columnas de ayer del periódico El Universal. Aprueban ley, pero nadie sabe cuánto litio hay. Y imagínate. ¿Cuál es la buena noticia? Es correcto. El litio. Hermano, ya eres mexicano. Ok. Pero nadie sabe dónde está. Mira, vete, cabrón. Oye. Es que no mames. O sea, no puede ser. Lo que va a pasar es lo que decía ayer Damián Cepeda. Vamos a tener que recurrir. Como en Bolivia se hizo, también lo hicieron así. Nacionalizaron y qué nada. Al cabo de una par de décadas, tuvieron que mandar a llamar a los extranjeros. Por favor, vengan, ayúdenos. ¿Sabes que hay 31 concesiones otorgadas hoy para explorar, explotar y aprovechar el litio? ¿Y sabes cuántas lo están trabajando? Ni una. ¿Por qué? Están en fase de estudio, de investigación. Claro, claro. Pero además lo que mencionas acerca de Bolivia, también se piensa que López Obrador tomó esta idea de racionalizar el litio por recomendación de Evo Morales cuando Evo Morales estuvo aquí en México. Sí. ¿Me entiendes? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que el presidente dijo, chin, ya me la pelé. Sí. O sea, de 4T se está cayendo. Pero yo tengo que pasar a la historia. Tengo que pasar a la historia. Lo de mañana es el litio. Yo seré el guanaví Lázaro Cárdenas. Sí. Pero, ¿sabes una cosa, Carlos? Yo dudo que López Obrador supiera de la existencia del litio. Alguien se lo tuvo que haber dicho. Supongo, sí. Y bueno, yo te digo de Evo Morales porque finalmente su gobierno es una calca de Hugo Chávez, de Maduro y de Evo Morales. Si alguien no le hubiera dicho al presidente, la misma consulta de revocación de mandato es una imitación por recomendación de lo que hizo en Venezuela Hugo Chávez y lo que también hizo Evo. Yo no dudo que lo del litio sea lo mismo. Dudo muchísimo, dudo muchísimo que el presidente, en su conocimiento químico, de química y de minerología, haya sabido de la existencia del litio y de su importancia. No tienen ni la más remota idea. No saben cómo se maneja. Y lo que dice el periódico, hoy lo puse en mi columna del Universal, si la quieren leer, está en Atípical, está en Twitter, está en la página del Universal, obviamente, o en la de Joaquín López Dóriga. Léanla, yo puse al final como sarcasmo y como final de la historia, todas las hormiguitas estaban tan emocionadas que se fueron a dormir llorando. Oye, a ver, ¿qué dice ahí? Teresa Cermeño, muchas gracias. 200 varos. Oye, bueno, déjenme leerles otra nota. La CIP, nota de primera plana de ayer de la Universal. ¿Qué es la CIP? Sociedad Interamericana de Prensa, pidió al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, en voz de Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, que, entre comillas, si no puede frenar la violencia contra los medios de comunicación y reporteros, al menos que no la aliente. Cierra comillas. En el acto inaugural de la reunión de medio año, bla, 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 dice, mantiene, López Obrador mantiene sus estigmatizaciones y burlas al sector sin tener en cuenta que estos ataques generan consecuencias graves. Detalló que México acumula, escuchen esto, la misma cifra de periodistas asesinados que un país afectado en guerra, ocho. Es decir, estamos igual que un país en guerra por cuanto hace a muertes, asesinatos de periodistas, ocho en lo que va del año, y dice la sociedad interamericana de prensa que es poderosísima, dice, y en buena medida es culpa de usted, presidente López Obrador, por estar estigmatizando y atacando y burlándose todos los días de los meses. Y si se fijaron al extremo que está llegando el presidente, ayer presentó una nota del 2018 atribuida a Loret de Mola, que no era tal, y que dijo que era un fake news, era una nota falsa, y alguien le dijo, oiga, esa es una nota falsa. Bueno, no le hace, se acerca a su pensamiento. Sí, así como no. Bueno, ahorita me acabo de creer el 20. A ver. Lo de esta ministra de la Suprema Corte que dijo, ni madres no lo enseñan. Sí. ¿Por qué entonces públicamente dice el ingreso de Loret de Mola? Ah, bueno. Pregunto. Ah, bueno, ¿por qué? Claro. Porque así es, porque aquí no se respeta la ley. Pues sí dijo el presidente, y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Es cierto, es cierto. Entonces, ¿por qué cuando les conviene? No, hay que proteger los datos personales, ¿no? Y por eso no damos la información al INE. Oye, ¿y por qué tú sí presentas todos los datos personales de Carlos Loret? Claro. Y dice, porque es un personaje público y la gente tiene derecho, el pueblo tiene derecho a saber, no, el pueblo no tiene derecho a saber cuánto gana un periodista ni en qué chingado se gasta su dinero. Ni siquiera un futbolista. Ni un futbolista, nada. ¿No? ¿Quiénes tienen que rendir cuentas? Los que viven del erario, que por cierto no se llama erario público, no se llaman ordinarios, porque el erario público es redundante. Es erario. Así es. Bueno. Rafael Aguilar, muchas gracias por tus 20 dólares. Dada las tristes circunstancias en México, ¿quién podría ponerle un alto a este gobierno? ¿La oposición? Los electores. Pues lo sé. Termina. Organizamos. Internacional. Organismos internacionales. ¿Internacionales o solo nos sentamos a esperar a algún diputado muera? No, no, no. La oposición y la ciudadanía, por supuesto. No, no, no. Yo creo que ahí por eso hemos hablado tanto de este matrimonio que debe de estar cada vez más fuerte entre oposición y ciudadanía, porque el 24 hay que echar a Morena. Sí, a fuerza. De Palacio Nacional. Oye, pero el domingo ya vimos ese ejercicio. Yo estoy muy contento después del domingo, y se los dije el martes. Caramba, lo que vivimos esa jornada del domingo, tú que decías que los medios de comunicación, que las televisoras no habían tenido rating con lo de revocación de mandato, bueno, el canal de Congreso tuvo más gente que el León América ayer, cabrón. No, no. No, no. Oye, y bueno, ¿qué hubo? El León es el León. ¿Qué hubo? Hubo una integración fabulosa, fascinante, entre los legisladores de oposición y las redes sociales. Estábamos en tiempo real, estábamos comunicando. Inédito. ¿Y qué se vio entonces? Ellos se animaron, se sintieron observados. Claro. Asistieron en su totalidad a la sesión, votaron en el mismo sentido. Primera vez en la historia que se le rechaza una reforma constitucional a un presidente de la República. Y que, digamos, y todos nosotros servimos como un booster para animarlos, ¿no? No para fastidiarlos, para animarlos. Es decir, sí se puede. Y entonces, ¿qué demostramos? Que hay oposición y que hay país para rato. Y que hay ciudadanía. Claro que sí. Y que en la medida en que se organice la ciudadanía, vamos para adelante. Ahora, nada más, así les digo una cosa. Chin chin el que no vote en las elecciones, pero las de veras, no la revocación de mandato. Las de veras. Chin chin el que no vote. Vamos a hacer un pacto aquí de caballeros y de damas. Y también en los seis estados en junio. Por eso, ahorita, ahorita en los seis. Oigan, y les tengo una noticia. Para ser adversario de este gobierno y para ser un traidor a la patria, hay que ir a misa los domingos. Porque fíjense lo que dijo López Obrador. Asegura que adversarios van los domingos a misa para dejar en cero el marcador y volver a atacar. Eso es hipocresía, dijo López Obrador. Entonces, yo creo que a propósito de lo que estás diciendo, Javier, seguramente se estaba refiriendo a toda la gente que en Domingo de Ramos, el domingo 10 de abril, pues prefirió irse ahí a misa, a ir a la consulta esta fraudulenta de la revocación de mandato. ¿Te quieres morir de risa hablando de misa? A ver. Titina fue a la, a lo, ¿cómo se llama? A Ixtapalapa. Ah, sí, a la protección. Y no es católica. Sí, a la crucifixión. Ahí te la dejo. Bueno, no es católica. Ahí te la deja. No, no, déjame agregar una cosa. No es católica y ella debería, por no ser católica y tener sangre judía, debería de ser la primera comprometida con no avalar esta campaña que está orquestando el Führer López Obrador en contra de los diputados, en esta persecución. Oye, tienes toda la razón. Porque esto que decías de los cuchillos largos, oye, ¿quiénes fueron los primeros que padecieron de esa persecución xenofóbica? A ver. ¿Los judíos, por Dios? Por eso, por eso, ella debería de ser la principal comprometida de no estar avalando esta campaña. Pero si nadie le preguntó y dice, yo me adhiero a lo de Mario Delgado. ¿Quién te preguntó, carajo? Oye, pero además, imagínate. Lo que pasa es que van siguiendo el guión. Claro, pero además, imagínense tener una presidenta de México con esa mentalidad. No, no. Ah, no, bueno. Pues entonces sí va a prender una. Es igual que Delfina Ponchanguito. A ver, Raúleli, así dice Raúleli. Raúleli. Muchas gracias por tus 50 pesos y la siguiente pregunta, Javier. Dice, van a continuar con el tema del Tren Maya, la investigación de las maderas finas que están talando y llevando a Guatemala. Ojo con esto, ¿eh? Eso es cierto, porque a mí me... Bueno, no me consta, pero sí, pero sí, lo he estado leyendo que esa madera fina, de esa tala... Le están trasladando. Le están llevándose a Guatemala. Le están vendiendo. Y alguien está haciendo un minche negocio de aquellos que... Pues hay que averiguar quién está haciendo el negocio. Oigan, y quiero decirles otra, que ayer se aventó. Bueno, el Goebbels de la 4T, Epigmenio Ibarra. El Guanabí. Ahora tú sí lo escuchaste. Es que... Pero fue sin querer. Hijo pinche Javier. Lo vi en Twitter, lo vi en Twitter, lo vi en Twitter. A ver, a ver. En primer lugar, porque a mí me tiene bloqueado ese mamón. Qué bueno. Entonces, por eso no le puedo decir sus cosas de frente, pero ahí les encargo. Pero, ¿sabes qué dijo? Dice Ciro Gómez Leyva. A ver, Epigmenio, hay aumento de homicidios en marzo. Lo dijo Rosa Isela Rodríguez. Y dice Epigmenio, muy al estilo de la alcaldesa de Acapulco. Aquí no hay que perder de vista un fenómeno. ¿Qué? La llegada del verano siempre incrementa la violencia y, por lo tanto, los homicidios dolosos. ¡Hombre! Hazme caro, un favor. ¿Se le ha de haber deshecho el cerebro? Oiga, Luis Pasos o Arturo Dama. Sí. José Hernández, gracias por tus 50 pesos. Muy bueno. Fíjate que es una buena propuesta esta. Ojalá la puedan invitar. Luis Pasos y Arturo Dama son muy buenos analistas. Es más, denles espacio en atípicas. Gran, gran solución, Mario. Además, Luis Pasos y yo damos clases en el mismo salón en la libre. María Pocadén, gracias por tus 10 dólares. Tengo más de la mitad de mi vida viviendo en Illinois y nunca me había interesado tanto lo que pasa en mi México. ¿Qué va a pasar con todos los estúpidos que hay en el gobierno? Pues hay que echarlos a través de las elecciones. Pero ahorita los mismos estúpidos seguirán. Pero además hay que echarlos de una manera pacífica, democrática e institucional. Pero además, mira, yo te voy a decir una cosa. Después de lo que hemos vivido en México, que es una verdadera tragedia nacional, creo que la oposición y sobre todo la ciudadanía vamos a estar mucho más vigilantes de qué tipo de gobernantes van a llegar al poder, qué tipo de candidatos debemos de tener, que no solamente sean producto de la publicidad, de la propaganda y de las campañas mediáticas, sino que realmente sepan gobernar y que tengan una integridad política, moral y ética y un verdadero compromiso con el país. No esta demagogia, es decir, ya basta de demagogos. Yo creo que además hubo dos fenómenos adicionales. La gente le comenzó ya a perder el miedo ahora, ¿sí? Yo creo que sí, ándale. Eso sí lo siento, los partidos. ¿Verdad? Ahora sí te dijeron, ya. Bueno, espérate, muchos colegas nuestros que eran medio culéis. Sí. Ya se empezaron a aflojar, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, esto, lo que ha pasado... Sí me he dado cuenta. Mira, lo que ha pasado con la revocación de mandato y con el fracaso de la reforma eléctrica es un parteaguas en el país, ¿eh? Sí. Y eso precisamente va a provocar que efectivamente la oposición pierda miedo y también otros sectores de la población que no se han atrevido a hablar, ¿eh? Entre ellos, esperemos que sean los empresarios. Ahora, yo tengo una pregunta al público y a ustedes. ¿Por qué no ha dicho nada racional, eh? ¿De qué? Bueno, ¿cómo de qué? De lo de... Ah, oye. Pues de lo de la reforma. ¿De la reforma eléctrica? No ha abierto el pico la secretaria de Energía. Lo que pasa es que me es tan irrelevante que no me doy cuenta si declara o no declara, cabrón. O sea, ¿me entiendes? Pero es secretaria de Energía, cabrón. Ya lo sé. Y le están comiendo el mandando en Veracruz. Pero, ¿sabes qué? Ojalá tuvieran por ahí el video de donde está Gutiérritos, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con el matador Hernández. Sí. Con un balón. Por favor, lo que van a ver, no lo van a creer. ¿Lo tienes al coro? Lo que van a ver, no lo van a creer. Pero, ¿sabes una cosa? Es inútil que hable Nale, porque finalmente lo que diga Nale o lo que diga cualquier secretario de Estado es una repetición de lo del presidente. Yo, Satitina. Oye, Gabriel Medina, muchas gracias por tus 50 pesos. Oye, yo veo 1,000 pesos, 500, si no les hemos dado la... Hispanic Services, 20 dólares. Muchas gracias. Y nos dice, gracias por ser ustedes, por estar ustedes. Alma Angélica Benítez, 200, Angelina, perdón. Alberto González Ara, 500 pesos, 1,000, 1,000 gracias. Gabriel Medina Nieto, 1,000, 1,000 gracias. María Tocabén, 10 dólares. Esa ya la leímos. Oye. José Hernández, ojalá me puedan invitar. No, ya. Estás loco, Arturo. Pati Espinosa, 129 pesos. Ustedes creen que podamos quitar a los... Sí, se puede. Sí, se puede. Ya lo probamos en la consulta de revocación. Ya quedó claro que López Obrador no es invencible. Pues ya anda en 54. Por eso, ya que... No, pero, a ver, realmente, ¿cuál es su voto duro? El que viste... Exacto, exacto. Ese que viste. Mira, yo no sé cómo están haciendo las encuestas, mi querido Carlos, porque están contrastando esa supuesta popularidad de que tiene el presidente. Está contrastando con lo que pasó con la revocación de mandato. Así es, hombre. Ahí hay algo que no checa, ¿eh? Y tampoco checa con los resultados de su gobierno. ¿Por qué no me dejaron terminar de leer lo que dijo Pati Espinosa? Venga. ¿Ustedes creen que podamos quitar a López y sus secuaces para el 24? Ustedes son mi familia, los quiero y muchísimo. Muchas gracias. Y a nosotros a ti. Ah, ¿verdad? Muchas gracias. Mira, mira, qué bonito se ve tu aeropuerto nuevo. El aero muerto. ¿Qué pasó? ¿Sí tienen el video? Sí, en el segundo. Bueno, mientras vean, por favor, cámara uno, cámara dos, cámara tres. Cámara Tomás. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Tomás. Mira. Qué feo estás. No, no, mames, yo nunca le dije eso. Mira, 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 mira. Miren qué bonita es la primera plana hoy del Sol de México. Este aeropuerto tiene más baños que pasajeros. Sí. No, de veras. Sí. ¿Ve esto? Es un fracaso. Yo vi un meme maravilloso que estaba el tablero de vuelos. Así como no, vacío. Hoy no hay vuelos. Hoy no hay vuelos. Hoy no hay vuelos programados. Sí, sí. No, no, qué vergüenza, ¿no? Luego hay algo de, alguien de doscientos, de mil pesos, de quinientos. Mario, no seas codo, carajo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahora le agradezco a Carlos. Que se haya lanzado a educar y a unir a los mexicanos en contra de este no gobierno. Mi pregunta sería, ¿cómo puedo ayudar? Viéndonos, ayudándonos con tus amigos y todos tus conocidos. Que se inscriban a Tipical en YouTube y en Facebook, por favor. Naveguen la tienda. Trata de ayudarnos a comprar productos. Recomiéndanos que se metan al Super Chat y que Dios te bendiga que nos sigas viendo. Muchas, muchas gracias. Miriam Lara, Betty. Sí, Miriam Lara, que nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué hay de cierto que se está vendiendo toda la bandera de los árboles que se están tanando por el termaya? Pues es lo que tenemos que investigar. Yo creo que habrá que... Sí, no sabemos ahorita. No sabemos, solamente hay algunas notas por ahí, pero hay, porque sería gravísimo eso. Claudia Galván. Dice ahí, quiero una taza azul de las que utilizan, pues cómprala. Claudia Galván. Métela a página. Claudia Galván, cinco dólares. Buenos días, Carlos, Beatriz y Javier. Es un gusto verlos. Me encanta el programa. Continúen siempre. A ver, a ver, a ver. ¡Bájale, bájale! ¡Carajo, termina! De contundentes. Saludos desde San Francisco, California. Ah, muy bien. Ahorita el clima está maravilloso. Es que en la pantalla, en la de la izquierda, estaba viendo una... Bájalo, Arturo. ¿Cuál es el que estabas viendo? Bájale, bájale, bájale. ¡Al revés! No, no están chambones, hombre. Cuídate. Más, 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 más. Ahí está. Ahí, bueno. ¿Qué dice? A ver, es que quiten un poquito más arriba. Ahí, ahí. Dice Gilberto Cortés. Qué pena que ustedes critican mientras el presidente, presidente con C, feliz trabajando y ustedes ganando a costa con H. Y junto del que odian con H, tiene libertad. Con V, con V, goce. A toda madre mía. Mira, maestro, bienvenida a la libertad de expresión. Pero yo te recomiendo que vayas a las Academias Vázquez, a la expertina, cabrón, a un curso de ortografía, porque qué pena con el compadre de Veras, cabrón, en dos líneas, ven nada más. Pati Espinosa, gracias por tus 130 pesos. Carlitos, gracias a este gran canal. Citlaly es una golda, golda. No, ya les dije que eso está mal, hombre. Pero yo no lo dije, lo dice Pati Espinosa. Pero lo estás repitiendo tú. ¿Cuántos días faltan para que este López se vaya? Les quiero muchísimo. Faltan dos años y cuatro meses y medio. No, así es cierto. Por favor. Dos años y cuatro meses y medio. Pues ya falta. Dos años, cinco meses, ocho días, una hora. Dos años, cinco meses, ocho días y una hora. ¿Sabes qué deberíamos tener? Digo, Mario, lo pongo a tu consideración. Y también, desde luego, del patrón y de la dama de hierro. Y de mí mismo. No, que pongamos aquí así como uno de esos. Un reloj. Sí, un countdown así, cabrón, como la NASA. Sí. De que ya faltan. ¿Cuánto falta para que se vaya? Un reloj. No, no, sí, que falta tanto. Y toda la gente se va. Entonces, fíjate que en Los Ángeles... Estaría buenísimo. Una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva. Fíjate, en Los Ángeles les platico algo. En Beverly Drive, ¿sí? Yendo a Olympic, hay un cartel gigantesco, moviéndose, moviéndose, muertos al día de hoy, por cigarro. Por cigarro. ¿Va a qué ver? Dices, güey, no es cierto. Pues es que esas cosas... Hay que inventarnos un reloj de estos. Eso es alto impacto. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué más hay para este fin de semana? Muy bien. Pues vamos a ver qué se acumula este fin de semana, que seguramente van a ser muchas cosas para vallar. Sí, sí, sí. ¿Tú sí? Ahí está. Ahí está el video. A ver, por favor, vean el video. Pero pónganle volumen, pónganle volumen. ¿Quién es? Este güey que está ahí en pantalla es el carismático Gutiérritos. Él es Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es de Veracruz, Chérez, el gobernador... Es el presidente, presidente. ...de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es más, para que se terminen de espantar, este güey es el que hubiera quedado en lugar de López Obrador si hubiera jalado la revocación de mandato. ¿Por qué? Ah, porque es lo que dice la Constitución. ¿Qué dice? El que queda de manera interina, inmediatamente, es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. O sea, también, entre otras cosas, nos salvamos de esta tragedia. A ver, venga. Vean lo que es capaz de hacer. Eso que están viendo es el recinto de la más alta tribuna de este país, que es la Cámara de Diputados. Ahí está su presidente. Ahora vean lo que hace, cabrón. Música maestra. ¡Es paisano matador! ¿Listo? ¡Venga, paisano! ¿Lo pueden creer? San Lázaro, Cámara de Diputados, la Casa de Todos los Mexicanos, donde se debate, se discute, donde están los traidores a la patria. ¿Lacha? El matador, con el presidente de la mesa directiva, echando desmadre, aventando un balón a las... ¿Qué es esto? ¿Cuándo habías visto algo así? No, jamás, jamás. Esto es morena, ¿eh? Para que luego no se hagan los sorprendidos de que nadie nos avisó. ¡Venga más! ¡Qué nivel! Muy bien, Carlos. Israel, gracias por tus 100 pesos. Y bueno, gracias, Betita. Gracias. Buen fin de semana. Mi querido Carlos, Javier. Javier, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ah, otro superchat. A ver. Acá. Israel, ya dije los 100 pesos. Muchas gracias. Sandy Herrera. 200. 200. Muy bien. ¿Y hay más? Rulo solo. 20 dólares. Rulo solo. Rulo solo. 20 dólares. ¿Y ya se pregunta? Rulo solo. Muchas gracias. Rulo solo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por sus donaciones. Síganse, síganos ayudando en superchat. Naveguen por la tienda. Les juro que se van a sorprender. A ver, hay buenas, hay buenas prendas. De verdad, tú ya te metiste. Pues sí, ya me metí, sobre todo. Lo mejor de todo son las caricaturas. Sí, están buenas. ¿Y cuánto compraste? De Javier no he comprado. Fui así, Windows Shopping, como dicen. Nada más voy a ver. Las caricaturas, pero la voy a comprar, nada más por las caricaturas. Sí, yo también. Vamos a ver. A ver. Se tardan en entregar. Vamos haciendo un pedido. Yo ya lo hice. Ah, sí. Este, cuando tengan sus playeras y sus tapas. Ah, venimos. Venimos aquí. Órale, nos ponemos de acuerdo y venimos todos con nuestras playeras. Sí, órale. Me parece muy bien. Feliz fin de semana. Gracias por sus donaciones. Ricardo Rocha a las 11. Y ciertos gracias, señor director general. Y los esperamos a las 11 de la mañana en vivo con nuestro amigo Ricardo Rocha. Gracias. Buen día. Fue un lindo programa. Gracias.